Y saludos mi gente activo con el astro mi gente aquí estamos siguiendo por lo menos con la tercera parte mi gente dándole varios consejos más mi gente de cómo salir de la pobreza mi gente entonces en el día de hoy le hablaré algo muy importante tenemos algunos puntos pero algo que quería recalcarle también es es sobre el crédito más mi gente yo cogí el crédito más Nadie me hubiera aconsejado de eso lo cogí pero voy a dar par de pros y par de contra de el crédito más yo como tengo una tarjeta de 150 lo que aprendí del crédito más es que el crédito más es un préstamo como quien dice aparte entiende esto es bueno para el proyecto no es bueno de que uno lo coja no digo que si es bueno para el proyecto porque porque Si un supone tú quieres poner también le quería decir un compañero que me hizo una pregunta lo que es aquí en lo que es este muchachón tejeda jorge un saludo mi hermano que está activo siempre con nosotros en que invierte el dinero y cuáles son tus activos me preguntó el muchachón jorge yo le dije a él que lo mejor es ya uno tener una idea de el activo De algo que ya tú sepas trabajar porque porque en un momento yo tenía un primo que le llegaron dos millones de pesos a la mano él sabía de computadora toda su tecnología incluso tenía ya un negocio pero apareciendo tres personas maliciosas que lo que le hablaron de aoyama de negocio de goma Entonces como él tenía el dinero en la mano pero no el conocimiento invirtió su dinero ahí y lo perdió como lo perdió se metió en el negocio de aoyama le llenaron la cabeza de que si va a ser más millonario Entonces la aoyama ya se hubieran mojado y se perdieron cuando él la fue a vender ya lo que estaban era para desecharse Entonces invirtió ese dinero de balde entonces se metió en goma no sé qué bien fue lo que pasó con la goma pero al igual perdió su dinero Y también se metió en una jipeta del año imagínense dominicano al fin que no saben cómo invertir su dinero la financió y también al final no tenía cómo pagar y se la quitó la financiera Entonces en eso él perdió dos millones de pesos que usted ahora mismo usted cree que dos millones de pesos algo eso no es nada lamentablemente Entonces es mejor usted buscar en que usted invertir en cosas que ya usted haya tenido conocimiento sea cualquier trabajo supone si en algún momento usted ha trabajado de herrero Que su negocio o sea usted se ponga un plan verdad de conseguir préstamo tarjeta de crédito hasta que ya usted tenga equicantidad y usted poner su negocio de herrería o sea del conocimiento y de cosas que usted haya trabajado Que usted entienda que lo puede ayudar a salir a camino adelante no es muy bueno entrarse en cosas desconocidas o sea no le estoy diciendo que es malo Pero tengan mucho cuidado con eso entonces ese era el consejo entonces mi gente volvemos al crédito más yo cogí este crédito más con mi tarjeta de 150 y digo por qué no es tan bueno Porque al inicio veo que me pidieron un avance de efectivo de 4000 y que por pedirle el avance de efectivo y aparte del avance de efectivo 3500 no sé de qué más Entonces acabo debiendo 7500 solamente por cogerlo aparte de que el perdón el día de la cuota tengo que pagar todo ese interés de todos esos días y un bojote de cosas más ¿Qué le quiero decir con el crédito más? Sea popular o en reserva BHD, este es el del van reserva pero cualquier otro crédito más Yo digo que no sería bueno cogerlo con antelación lo que sí digo que sería bueno cogerlo cuando Cuando ya usted tenga todo su proyecto armado un supone usted quiere llegar a una meta de tener medio millón en tarjeta y en préstamo o un millón en tarjeta y en préstamo Usted dice como yo supone tengo dos tarjetas de 150 estoy buscando aumentar verdad entonces yo vengo y digo bueno tengo estas dos tarjetas de 150 Yo sé que me suman 300 sin contar los dólares verdad estamos hablando porque son tarjetas doble saldo Entonces ya yo sé que con esas dos tarjetas tengo 300 pero con el crédito más ¿De cuánto estoy hablando? De que tengo ya 600 mil pesos ¿Me entiendes? Contando con el crédito más Ya en el momento que yo vaya a poner mi negocio sea una ferretería, cafetería, cualquier negocio Que ya no sea un baratillo porque cuando usted habla de algo simple usted sabe que hasta con 50, 100 mil pesos usted pone un salón, un centro de uñas, cualquier cosa Pero ya estamos hablando de algo que lo ponga a producir mucho mejor, mucho más alto verdad Entonces ya cuando ustedes quieran alcanzar ese logro ya ustedes también tienen el crédito más Que eso es un monto aparte que hay que pagar en cuotas Es como un avance de efectivo pero para pagar en cuotas Ustedes tienen que saber que ellos le cobran la mayor parte de interés al inicio O sea para mí pensar y como me lo explicaron No es lo mismo que un préstamo Bueno en lo préstamo normal también ellos te cobran tasa de interés Pero a lo mejor tú sabes no tan pesa como yo veo aquí en el crédito más Sea de cualquier tipo de crédito más estoy hablando de cualquier banco Entonces mucha cuenta con esto del crédito más lo pueden hacer si están en un apuro Pero que como yo siempre les recomiendo ustedes tienen una meta No se pongan a meterse a cogerle dinero a los bancos a los locos No, 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 como le dije todo su cosa háganlo Planificadamente traten de cogerle a los bancos lo menos posible Para que ustedes vean que ustedes pueden avanzar mucho mi gente Y aquí en este video le estuve hablando sobre lo que es el crédito más Ya yo ahora le estaré haciendo otro próximo video mi gente De cuál es mejor de los préstamos o la tarjeta y por qué Por qué y cuál es la diferencia mi gente Cuál es la diferencia en interés y en todo En cuál tú pagas menos Vamos a hablar de todo eso mi gente Un placer Activo con el astro mi gente Y hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!